Otra jornada fría, ¿no? Pero bueno, contentos como siempre decimos nosotros de estar trabajando. En este caso hoy acá en el Polideportivo Benjamín Verón, lo vamos a hacer durante todo el día. Así que bueno, invitar a los vecinos a que vengan, que compartan, que vean. Muchos vecinos ya se han acercado y han aprovechado. Bueno, esperamos que sean más. Sabemos que está difícil a veces para salir un poquito por el tránsito, un poquito de frío. Esto da un poquito de cosas, pero esperemos que, como siempre decimos, el camión se aproveche. Y bueno, tenemos dos jornadas más también en Gallegos. Así que nada, invitar a los vecinos para que nos vengan a ver. Gastón, bueno, mucha gente ya aprovechó, no solamente los precios, sino la variedad, ¿no? Recordemos un poquito, por favor, qué les queda todavía. Exactamente, bueno, tenemos bastante, venimos muy completos. Tenés más de 30 variedades en este momento. Tenés pescados de los 50 pesos el kilo, para horno, para parrilla. El clásico, las hamburguesas y la merluza, el filet a 95 pesos, al igual que el filet de corvina. Abadejo, lenguado, tenemos una variedad importante de mariscos también. Langostino, cazuela, rabas, cornalitos. Pescados, piezas enteras para compartir con la familia, con los amigos. Así que todavía estamos muy completos y, bueno, como vos bien decís, ¿no? Una gran variedad y un buen precio. Gastón, recordemos dónde van a estar mañana, por favor, a partir de mañana. Y, bueno, convocar a todos a que se acerquen, los conozcan principalmente y se lleven con poca plata, ¿no? Una buena variedad. Exactamente. Bueno, primero, siempre la clientela que tenemos de viajes anteriores, que, bueno, que han repetido. Eso quiere decir que el vecino, bueno, está conforme con el producto, ¿no? Y invitar a algún otro vecino que se sume también a probar estos productos. Hoy lo vamos a hacer durante todo el día, acá en el gimnasio, hasta las 7 de la tarde, creemos nosotros. Mañana vamos a estar en el Zenín 4, en Juan Domingo Perón, en el barrio 366. Ahí lo vamos a hacer también durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el miércoles vamos a estar en el sindicato de petroleros, ¿sí? Y, bueno, como vos bien decís, invitar al vecino que venga, que aproveche. Creemos nosotros que hasta octubre va a ser este viaje, después vamos a volver en octubre. Así que, bueno, que participe con nosotros, que es un buen producto y es un mejor precio. Principalmente, y ya para terminar, remarcar que viene, bueno, directamente de la planta, ¿no? Es todo producto fresco, bueno, no tiene, no es congelado, o sea, no viene de mucho tiempo de producción. No, 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 nosotros no, no somos una cooperativa con bajos fondos, diríamos nosotros. Así que lo que vamos procesando se va vendiendo. Por ejemplo, lo que estamos procesando ahora va a ser para el viaje que viene. Todo tiene muy corto tiempo, tenemos parte de un frigorífico que alquilamos dentro del puerto. Entonces, eso significa, o sea, da la tranquilidad al vecino que el pescado es súper fresco, baja del barco y entra al frigorífico en menos de 15 minutos, ¿no? Además, lo puede ver el producto, bromatología, tenemos todos los actos de bromatología a disposición del vecino que lo quiera ver. Más que nada, como te decía recién, vecinos que ya nos han comprado, clientes que ya tenemos atrás, eso demuestra que el producto es bueno, que la calidad es buena. Y como vos bien decías, si eso lo combinamos a un buen precio, hoy por hoy, en estos días tan difíciles, creo que es un beneficio, ¿no? Un beneficio más que se le trata de brindar al vecino. Si lo aprovecha, bienvenido sea, ¿no?